Vámonos rápidamente con un tema que queremos dedicar a aquellos enamorados, aquellos bailadores de la buena música Y esa es una rola dedicada para todos aquellos que tienen un familiar en el cielo Para toda mi fuerza polar que bueno, lamentablemente Angelito y yo no nos acompañan Para él, el Padre Nuestro El Poderoso El Podimiento TV El Poderoso El Poderoso Y este tema se lo vamos a dedicar a Zeta Digital TV Y a toda la bandota que nos acompaña esta noche Para el mayorito Lampi Un saludo a los cachorros Y todos los muelas La fuerza polar La potencia joven de la cumbia ¡Échale sabor! ¡Vacá! ¡Sabras! 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 Llegaron mis carnalos ¡Llegaron mis carnalos! ¡Todos los panchecos chasis tunas y ese pirra! ¡Patachín! ¡Sabras! ¡Oye! Llegaron mis carnalos ya nos bailo! ¡Sabras! ¡A la panza! ¡Ese puede llevar los codos Huawei de los jubil definition! ¡Escurro! ¡Sabras! ¡Sabras! ¡Saba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!